Compañeros, compañeras y compañeros diputados, creo que la mayoría de quienes me han antecedido en el uso de la palabra han enfocado mal las baterías respecto al tema y a los argumentos. No estamos debatiendo todavía el contenido de la iniciativa que eventualmente puede ser procedente, sino la decisión de la Junta de Coordinación Política de alterar el procedimiento parlamentario para dar un trámite de urgente y obvia resolución. Aquí se ha hablado también de legalidad y no me voy a referir a las atribuciones que tiene el Pleno y que tiene la Junta de Coordinación Política, pero sí a la responsabilidad política que tiene la Junta de Coordinación y a la responsabilidad política que tiene este Pleno como representación popular. Creo que es una irresponsabilidad política de la Junta de Coordinación proponer obviar los trámites con el argumento de urgente y obvia resolución y con el argumento de la cercanía del final del periodo cuando tenemos en curso el análisis y la eventual aprobación de 30 artículos constitucionales y 21 artículos transitorios. Yo solo les pido a cada uno que razonen en la trascendencia de cada uno de estos artículos. La Constitución Española que hoy cumple, que estos días cumplió 35 años, llevó años de debate y en 35 años ha sufrido cuatro modificaciones. Casi podría decir con todo respeto, refiriéndome a la irresponsabilidad de la Junta de Coordinación Política que cuando se dice en general, nadie asume la responsabilidad, pero que hay responsables. El documento que hoy llega a la mesa directiva está firmado por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Está firmado por el diputado Luis Alberto Villarreal García del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por el diputado Arturo Escobar del Partido Verde y por María Sanjuana de Nueva Alianza. Yo les pido que evaluemos, démonos los tiempos, todavía no estamos entrando en el contenido, pero si se trata de evaluar la propuesta de modificar 30 artículos constitucionales, piensen en conciencia, si no merece que le demos un tiempo. Si no lo hacemos, que nadie llame a esta mediocridad política un acto de democracia, por más que lo apruebe todo el Pleno en su conjunto. Muchas gracias a todos por su participación.